Bueno gente, y aquí estamos otra vez, intentando buscar a Takufusen por segunda vez en esta serie especial. Y bueno, esta vez tengo velocidad máxima, me he mirado en la wiki, es muy fácil, hay más que buscar en la wiki de Yubeniki, y te salve, vamos, es que no tiene mucha tontería, pero hay que seguir los pasos y ya está. Si eso me preguntáis, ya os contaré. En cualquier caso, vamos a ver cuánto tramos esta vez en encontrar a los furaco. Que por cierto, me ha parecido una despachadez, spoiler, spoiler, porque voy a hablar del manga de Yubeniki, me ha parecido una despachadez, que Madotsuki haya entrado en el manga de Yubeniki, en el capítulo 3, en el mundo este, de los bloques, ¡Anda, qué suerte! Y no se haya visto a Maffuraco, se ha visto esta puerta de mierda, y a Maffuraco no, pobrecita. Lo baja que es. Pues eso, a buscar a Takufusen a la velocidad del sonido. Como me salga del tirón es que es parbatón, vamos. No, de verdad, aún no queda mucho tiempo conmigo. Vamos, supongo que dando esta cantidad tan grande de pasos, pues pasará algo. ¿Cuántos pasos doy a cada segundo? Doy como unos 40 pasos por segundo, creo. Pero he estado mirando mi vídeo, y creo que me llevé unos 30 minutos andando por el desierto blanco. Así que he llegado a la conclusión de que definitivamente se trataba de quitar el botón y volverlo a pulsar. Es decir, que no aparezca Takufusen si mantienes el dedo pulsado en un botón. Por eso a tanta gente le cuesta tanto encontrarlo, porque no cambian de dirección. En las claves de dirección hay más posibilidades de que salga. Pero si te llevas todo el rato... Si te llevas todo el rato dando vueltas en el mismo sentido... ...no pasa nada. Acabo de darme cuenta... ...una dirección en la que puedes... ...dar la vuelta completamente al desierto... ...y no te chocas con nada. Estupendo. Pero eso no me sirve. Tengo que cambiar de dirección, tengo que chocarme con cosas... ...tengo que... ...cambiar de botón. Y eso me fastidia mucho. A ver, a ver, a ver... El caso es que esta vez... ...me voy a cansar antes, no sé. Porque he visto mi propio vídeo poco... ...poco antes de hacer este. Pero vamos, digo yo que Takufu... ...se no aparecerá esta vez. Porque me está poniendo ya de los nervios. Pues eso, que este vídeo seguramente será más corto que el anterior... ...porque... ...no es plan... ...quedarme aquí todo el día en tengo encerrado. ...que son las ocho y cuarto. Así que... ...esta vez me lleva menos tiempo. Yo no sé si mereció la pena haber grabado aquel otro vídeo... ...porque... ...pasó una cosa... ...muy graciosa... ...y... ...no sé... ...no puedo decir que me arrepiento de haberlo grabado. Porque tuve bastante suerte con una cosilla. No voy a deciros que es. Pero... ...je... ...es algo que no suele pasar mucho. Pero no está Kofu, ¿eh? Y aquí estamos. Si por lo menos este desierto... ...si por lo menos este desierto fuera colorido... ...pues mira. Pero no, no. Tenía que ser como una especie de javi blanco... ...en dibujos aburrimientos. ¿Qué? Aburrimiento. No me pongo a dar vueltas y ya está. ¡Haz un tiempo! ¡Haz un tiempo! Me da una pereza horrible, de verdad. En serio, como ya os dije, en cuanto coja a Takofuse en este, voy a intentar pasar lo menos posible por el desierto blanco, porque es que de verdad. Es más, a lo mejor cojo y me meto en RPG Maker y lo quito, porque es que no tengo ganas de estar así. Solo quiero verlo una vez, y cuando lo vea una vez, lo quito. Pero ya, como no me salga con este vídeo, es que ya voy a plantearme seriamente mirando en RPG Maker y ver a ver si es que lo he quitado. Porque esto no es normal. Se ve a alguien que se llevó una semana buscándolo, pero porque lo buscaría a mi estilo, así, del principio, viendo solo en un sentido. Eso es lo que pienso hacer si me canso de grabar este vídeo. Espero acordarme de hacerlo en lugar de levantarme. De despertarme, vamos. Ya hemos cantado el cabrero. Me dice que es muy bien que son las rocas estas, ¿eh? En verdad, porque para ser una imagen no debería laguearse mucho el juego. Normalmente se le guía por los cambios de música y eso, como he descubierto recientemente. A ver si Takufu-sen solo aparece cuando andas hacia la derecha. Algo así como una especie de prueba de fe. Porque, en verdad, es que no quiero correr hacia la derecha, porque es a la derecha donde está Takufu-sen. En verdad, si lo pensamos bien, casi estamos corriendo lo mismo. Porque, claro, aunque vaya a la velocidad del sonido... Para Yuma y Nikki, el número de pasos que veis es el mismo. Porque solo cuentan los cambios de dirección y las paraditas y todo eso. Pero se ve así. No hace nada. De verdad, 3600. Pone tus huevos. Tendría que si es un mundo aburrido, ¿eh? Una mujer que por lo menos tiene de dos eventos. Esto es una cosa que también me da mucha rabia de los D&D Fan Games. Que casi siempre tienen un mundo en el que se puede llegar desde muchos sitios, pero que es muy aburrido. Como pasaba con... Debris. Yo creo que se pronuncia Debris. No Debris. Que hay un punto que se parece sospechosamente al mundo intercate de Sander. No digo más. Que tiene así muchas líneas raras. Ese mundo es enorme y muy difícil de navegar. Y no tiene nada. Solo tiene un montonazo de conexiones. Y por eso no me gusta. Además que juraría que las conexiones son muy aburridas. Son mundos que no tienen que ver exactamente nada. Sí. Sí. Estoy muy seguro. Perdí. Me gustavo. Sí. Sí. No tenía nada. Creo que era así, vamos Una preguntilla si al aire Soy el único Que veía Un programa que no recuerdo que durara mucho tiempo Que salía en Creo que era Jetix Que se llamaba PXG, estaba bastante chulo Era de videojuegos, así Lo protagonizaba un japonés Y estaba muy bien Vamos, es que Tiene una gracia el tío Gambato Pudasai Por culpa de ese programa creía que Gambato Pudasai Significaba hasta luego, o algo así Y al final era algo así como Cuídate, o Que tengas suerte, o yo que sé Se llamaba bastante bien Me duele también bastante tiempo En darme cuenta de que El nombre significaba T, Playstation T, Playstation X, Xbox Y G, Gamecube Hace bastante Darme cuenta y Me avergonzé de ello Qué mal Estos tonos de negros son distintos Este tono de negros Más tirando a mis que este Esos errores no te los puedes permitir Ay, qué malo esto Me gustaría saber por qué El negro en el mundo este desértico No es un negro negro del todo Si os bajáis es un negro como grisáceo No sé por qué lo haría 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 Ah, es verdad Es para distinguirlo del fondo Es gracioso mirar el El desierto blanco En los archivos del juego Porque si mal no recuerdo En los archivos del juego El desierto es azul Porque El El chipset De este nivel Tiene como color de transparencia El azul Entonces hay muchísimo azul En este nivel Si lo vienes desde Otra página web Se me han acabado los temas de conversación Estoy Tan Tan quemado Estoy quemadísimo Ah, por cierto Una noticia buena Así, random Shipley Crow Va a sacar Una introducción al chino De Una de las versiones de Someday Someday, Someday Publicidad, publicidad No sé Algún día voy a tener que hacer Publicidad del juego Como hace Doodle Y como hace Blitz Y como hace todo el mundo Ahora Creo que soy el único Que no tiene un vídeo De su propio juego Pero es que no sé Cómo hacerlo sin spoilers Vale, se me ha ocurrido la idea Tendré que hablarlo con Tindri Tendré 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 Una cosa No había No había No había una zona así Un momento Vale, ya estoy de vuelta Solo quería comprobar Que esta En efecto Es el mapa En el que salió Tocofusen Y sí Es este Pues yo creo que es este Juraría que he visto La entrada A la escuela De la que salió Sí Una mano retorcida Pero es que se me está ocurriendo Que a lo mejor Hay que atravesar Desde algún lado Es que No sé por qué A mí no me sale Mucha gente dice Que sale en un par de minutos Que no es tan difícil Y no sé por qué A mí no me sale De verdad Me estoy Estosando Por cierto No sé si lo he dicho En la serie de Yumeniki Pero no sé Que le pasa A la grabadora Que a veces Cuando pronuncio La Z Me la registra Como una S No sé Suena como una Z Que yo hablo así Con la S Y la Z No me sale Como si estuviera deseando Pues no sé si No se me escapa O cambio la Z Con la S En todo caso Sería al revés Yo cambio la S Por la Z Porque soy del Lucas Y No sé No sé por qué Cuando hago una Z Me la cojo como una S A la hora de grabar No sé Me ha pasado En un par de vídeos Y queda muy raro Porque es que yo No sé Seo Yo sé Seo Tampoco es que hable Como un niño pequeño Así Pero Más o menos Más o menos Una cosa así No quiero Abusar mucho De los acentos celuqueños En YouTube Porque Dice que los andaluzes Hablamos muy rápido Y es verdad A lo mejor Esto es lo que No es que sea ligero Pero en fin Que no voy a abusar Mucho de De mi acento Porque luego El acento no me entiende Ni baja Aunque Ahí lo veo Pues si Me da miedo Estar haciendo el canto Y dar vueltas para nada Es que me extraña Porque Es que me extraña Porque Yo suelo tener Muy buena suerte En Jumei El evento Kalimba El evento Glitch El evento Uboa Me salen un montón De veces Todos Me salen mucho Para las cosas Así random Suelo tener Suerte Pero es que Takofusen Nunca 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 Me ha salido Nunca O a lo mejor Ha salido Y no me acuerdo Y por alguna razón Solo sale Una vez No lo que sé Pero de verdad Que no No entiendo Por qué no me sale Otra cosa Muy tonta De este evento Es que no se puede sacar Con el modo Debook A ver Quiero decir Que el RPG Maker Tiene una cosilla Que es para darle El valor Que te dé la gana A las variables A los switches Cosas de programación Entonces Hay una variable Que toma un valor random Entre 1 y 3600 O entre 0 y 3599 No lo que Que cuando Llega a cierto valor Hace que aparezca Takofusen Pero claro Como Takofusen Solo sale Al dar un paso Pues Creo que no se puede activar Con el Debook Tienes que Dar un paso Y además Que aparezca El valor contracto Entonces Entonces Oh Eso sí Se me está lleno La voz He dicho entonces No Entonces Dios Estoy Hi ¿Qué me pasa? Pues eso Que he dicho Entonces A ver Que Entonces No se puede sacar El evento Utilizando el Debook Madre mía Que sueña Y son Las 9 menos 25 Madre mía Que aburrimiento Estoy perdiendo Tiempo de mi vida Debería hacer algo Más productivo Como salir A la calle No se ¿Por qué no Hacéis ruido? Voy a visitar El mono Ay Es verdad Que para visitar El mono Tengo que Matar a ese Tío Me gustaría que hubiera Habría estado bien Que hubiera una foto De Monoco Cuando está Normal Es decir Cuando interactúas Con ella En su forma normal También aparece También aparece Una imagen suya A pantalla completa Con el cine Se me está ocurriendo Una cosa También Y es que Lo mejor De andar Tan sumamente Rápido La variable El valor De la variable Se cambia Tan 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 Rápido Que no da tiempo A que aparezca Takafurson Así que voy a hacer Una cosa Voy a Ponerme la bicicleta Voy a ponerme La bicicleta Y voy a andar Normal Siento que se me Para el alma Madre mía Que lentitud Hay 40 Lo dejo O sea Para la gente Exacta Que quiere Español De diccionario A las 9 Menos 20 Lo dejo ¿Quazán Tiene Dec Deine Solo Me Lo dejo Lo dejo Pisces Cou Qu N Son ¿Cómo que esta es la manera más rápida de invocar a To Confusion? Pues nada, a hacer trampa. Soy así de Zane, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 desde ahí vas tirando para arriba y llegas al supermercado ahora voy a hacer el truquito por segunda vez solo para vosotros para que lo veáis eso ahora me equipo la bicicleta me monto en la silla voy a la ciudad normal me dirijo la bicicleta cojo la bicicleta ya me pongo la bicicleta me monto aquí y me desmonto si es que me se ha sueñado no? da igual me voy al mundo de las velas bueno y ala a pasarselo bien a ver para adeptar uuee uuee uueee uueeee Y no vamos a jugar a Nasu porque estoy muy, 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 muy contento con lo que pasó en el otro vídeo. Y ya le ha cagado porque os ha dicho lo que pasó. Pero no vais a ver la puntuación, además, que veáis el primer vídeo. ¡Hasta luego!